Hola amigos, buenas noches, lo prometido es deuda y como os había dicho en el anterior vídeo de la cena os voy a enseñar la mítica bolsa del corredor con la que nos vamos a ir mañana a Barcelona para correr el próximo domingo el medio maratón de Barcelona y aquí la tenemos, la bolsa que me dieron hace nada más y nada menos que 26 años cuando fui a correr el maratón de Barcelona en el año 98, como podéis ver el 21 maratón de Cataluña, bolsa Adidas y bueno, pues aquí tenemos todos los trastos que vamos a necesitar para correr la carrera y llevaremos también una maletita para la pensión inmunda donde vamos a dormir donde llevaremos el saco de dormir y bueno, ropa para cambiarnos y tal pero aquí va lo imprescindible, lo que llevaría en el avión lo llevaría siempre encima y nunca lo dejaría en la bodega del avión porque con esto es con lo que voy a correr y es lo que os voy a enseñar, además de hacer un pequeño unboxing también mítico que también forma parte de la bolsa del corredor pero sea más adelante, primero deciros que son las 9 y 16 minutos del 9 ya no sé ni en qué día estoy, del 9 de febrero de 2024 el próximo domingo será 11 de febrero y bueno, pues aquí estamos, aquí tranquilos ya después de haber cenado con la mochila ya, como os he dicho, la bolsa del corredor mejor dicho siempre digo la mochila porque siempre tengo el chip de la montaña siempre que me voy, ahí está el cervino y siempre pienso que voy a subir a una montaña cuando me voy de viaje a hacer alguna actividad, siempre tengo la mochila, la mochila, la mochila pero es la bolsa y la maleta en fin, pronto volveremos a las montañas, pronto volveremos a las montañas ¿qué tenemos aquí? pues tenemos aquí los billetes de tren en papel para mañana y para el domingo ya preparados, mañana salimos a las salimos de Xativa, concretamente a las 3 y 54 minutos en el tren Torre Oro coche 4, plaza 18C bueno, llegamos a la estación de Sanz a las 8 y 17 minutos y el domingo salimos de Barcelona Sanz a las 12 de la mañana a las 12 de la mañana, o sea, aquí tenemos el tiempo justo para terminar el medio maratón empezamos a las 8 y media acabamos a las 11 bueno, más o menos entre que hora y media calculamos que llegamos al hostal nos duchamos serían las 11, tenemos una hora para volver a la estación de Sanz y volver a casa y volvemos a casa a las 4 y 34 minutos estamos en la estación de Xativa pasaremos por la vía del tren esta la que siempre vemos pasar con el tren pasaremos por ahí, veremos ahí nuestro circuito favorito de la vía del tren desde el tren y diremos, ya estamos en casa bueno, historias aquí están los billetes ya preparados en papel como me gusta a mí para que si pasa algo, porque esto de llevarlos en el móvil está muy bien llevas ahí en el móvil y tal pero imagínate que te cae el móvil al suelo y se rompe el móvil o se rompe la pantalla entonces, ¿qué haces? si no tienes esto es como ir a la montaña con el GPS está muy bien llevar el GPS aquí llevas el GPS el track el mapa todo ahí guay la lucecita todo aquí súper bien pero imagínate que se te cae el suelo y se te rompe el GPS o se te rompe el móvil pues te hay que llevar a la brújula hay que llevar el mapa en papel hay que llevar los billetes en papel hay que llevar estos son viejos trucos de Boy Scouts de guerrillero como la película esta el último Boy Scouts de Bruce Willis bueno, eran otros tiempos pero a mí me gusta llevar siempre todo en papel y esto es enseñanza porque más de una vez una vez se me rompió el móvil y todo lo que tenía ahí no tenía acceso a nada y bueno ya conté una vez la historia esa de que me perdí en París la noche antes la tarde noche antes de correr el Maratón de París y no sabía ni siquiera donde estaba el hotel para volver y la verdad es que volví al hotel por mi memoria porque empecé a bueno, eso es una historia muy larga la historia de cuando me perdí la noche antes de correr el Maratón de París en el año 2000 la cuestión es que al final llegué a encontrar el hotel donde estaba pero desde entonces decidí que siempre iba a llevar todas las cosas en papel y siempre iba a saber dónde está el hotel el nombre del hotel y todo siempre en papel por si pasaba algo porque a veces pasan cosas cuando sales fuera de casa dicho esto vamos al tema porque si no nos vamos por las ramas y al final esto es un vídeo solo para fans eso está claro va a durar igual una hora pero me da igual serán dos partes de 30 minutos pero me da igual el tema es un poco explicar lo que es la bolsa del corredor mítica mítica no es una bolsa del corredor normal porque esta es una carrera mítica barcelona ciudad nos vamos a barcelona ciudad la ciudad de loquillo la ciudad que tantas y tantas canciones ha escrito loquillo bueno barbaridad de canciones pero aquí tenemos una canción mítica de loquillo que es barcelona ciudad y que lo tenemos aquí la tenemos aquí está presentándola junto a chamorro la chica esta que tristemente falleció tenía el programa la edad de oro un programa mítico de música esto es el año 83 imagínate yo tenía entonces 8 años y bueno se presentó este este videoclip de loquillo en barcelona ciudad a ver veamos un poco antes de que nos corten los derechos de autor a ver vamos a ver vamos a verlo ya vamos a verlo venga va vamos a verlo barcelona ciudad dirigido por carles praxe 1983 el puerto de barcelona madre meua y va saliendo ahí loquillo con con diferentes tribus urbanas que había en aquella época en barcelona pues mods skins rockers siniestros un poquito de todo lo que había en barcelona y saca un poco pues imágenes de barcelona no podemos ponerlo porque claro si si lo ponemos nos quitan los derechos de autor lo distan todos sus amigos en la ciudad bueno la cuestión es que vamos a ir por vamos a estar por esas calles de barcelona ciudad el puerto de barcelona barcelona ciudad me hubiera gustado sacar la imagen que salían todos ahí por las calles de barcelona pero claro es muy complicado porque tus dosis de arrecalón bueno barcelona ciudad lo recomiendo videoclip muestra una barcelona que ya no existe una barcelona pues preolímpica la barcelona preolímpica 10 años antes de las olimpiadas de barcelona luego ya barcelona cambió es otra historia lo he visto en muchos documentales y muchas historias España cambió después de las olimpiadas y la expo y fue como la segunda transición de España en los años 90 y y esa barcelona industrial preolímpica que saca loquillo en el vídeo este ¿no? pues tenía ahí tenía un encanto especial como dicen en el documental este los los gatos del callejón del disco el ritmo del garaje disco mítico de loquillo que tengo yo por ahí que tengo yo por ahí guardado ¿dónde lo tengo guardado? madre mía el disco este tendría que buscarlo tendría que buscarlo pero lo tengo guardado en algún sitio loquillo me voy a buscarlo ¿eh? me voy a buscarlo pero es que no sé si lo encontraré porque ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo guardado el disco este? voy a ver si lo encuentro voy a ver si lo encuentro venga va a ver si lo encuentro el disco mítico de la coloración vamos a ver lo he encontrado lo he encontrado rápidamente lo he encontrado esto son cosas que solo vais a ver en este canal loquillo y los trogloditas aquí con su funda y todo madre mía el ritmo del garaje el ritmo del garaje original con su fundita y todo el ritmo del garaje me lo compré en disco en disco play una revista que había que podías comprar discos por por internet iba a decir por catálogo y luego te lo enviaban a casa aquí están las canciones de aquel disco vamos a ponernos las gafas del sol esto no tiene nada que ver con correr esto es otra historia voy a quitarme esto que estoy entrando en calor madre mía el ritmo del garaje rocker city me convertí en hombre lobo por culpa de los rebeldes los rebeldes otro mítico grupo de música carlos segarra cadilax solitario mi canción favorita de todos los tiempos en español pégate a mí un accidente de circulación maría maría se ha parado escuchar que buena esa canción tejanos rellenos quiero un camión no surf y por último barcelona barcelona ciudad la canción de este proyecto la canción de esta historia la canción mítica que os he puesto el videoclip madre mía loquillo de los tonoloditas el ritmo del garaje probablemente uno de sus mejores discos o el disco más mítico luego vinieron muchos más discos pero para mí este disco es un poco el que me hizo fan de la banda me hizo fan de la banda como disco de estudio ¿no? luego también tengo el disco este mítico loquillo de los tonoloditas en directo en la sala celeste de barcelona bueno este disco fue el que a mí me me marcó me marcó mi adolescencia ¿no? pues esto ¿no? loquillo de los tonoloditas a por ellos el título ya era sugerente a por ellos que son pocos y cobardes me encanta me encanta loquillo de los tonoloditas y bueno pues también fui fan de evidentemente de Sabino Méndez que era el compositor de loquillo y de las canciones más míticas ¿no? de la banda ¿no? aunque Barcelona Ciudad esta la compuso la compuso loquillo como ya he dicho otras veces cuando estaba en un barco haciendo la mili ahí en frente de Barcelona Ciudad y compuso esa canción mientras estaba haciendo guardia en el barco eso lo contaré en el documental no sé si es el documental loquillo leyenda urbana o el documental loquillo los gatos del callejón son dos documentales muy buenos bueno tenía que hacer este pequeño homenaje a loquillo y a todas las canciones esas que canta loquillo de de Barcelona Ciudad muchas más ¿no? que nombra Barcelona a lo largo de su trayectoria y estos discos pues han marcado también mi mi vida mi vida estas canciones y Barcelona Ciudad es una de esas canciones que ha marcado que ha marcado mi mi trayectoria bueno dicho esto ¿qué tiene que ver esto con correr? pues tiene que ver mucho porque al final si vamos a Barcelona yo voy a correr la media maratón de Barcelona el tiempo es un poco ya lo de menos porque hay que mirar hay que mirar la meteo que va a hacer hay que mirar la meteo que va a hacer el próximo domingo para verlo porque es que va a ser algo terrorífico va a ser algo terrorífico me va a recordar aquella media maratón que corrí en Tarragona una vez que había ráfagas de 50 km por hora y tiraba las vallas bueno pues el domingo en Barcelona se esperan vamos a poner predicción por horas vientos costeros evidentemente hay riesgo de riesgo meteorológico de vientos pero lo importante es que la predicción por horas me marca me marca el domingo a las 8 de la mañana 33 km por hora de velocidad del viento a las 9 de la mañana 40 ráfagas de 40 km por hora mare megua mare megua voy a mirarlo en otro sitio que no sé que es peor si mirarlo ahí o mirarlo aquí si lo miro aquí y pongo 8 de la mañana 50 km por hora ráfagas del viento de 49 km por hora esto es esto es mucho viento esto es mucho viento pero a ver que pongo la pantallita para atrás aquí le cua esto es mucho viento pero da igual si ya lo he dicho que Barcelona ciudad no vamos a buscar que salga el termino completo no vamos a buscar la marca ni vamos a hacer ninguna marca vamos a darlo todo y a disfrutar de de correr el medio maratón y por eso he puesto el disco este de loquillo el ritmo el ritmo de garaje he puesto aquí este esto mítico porque es que realmente cuando estoy corriendo por por las calles de Barcelona estaba pensando ahí en el barrio del Clot de loquillo y todas esas canciones que yo he escuchado a lo largo de mi vida el rompeolas bueno hay tantas que nombra Barcelona y todo esto y me vendrá a la mente todas estas historias y esto es esto es mítico esto es mítico no es un poco el solo deporte no quiero que este canal sea solo correr y enseñanzas de correr o cosas prácticas sino que haya también pues esto es decir vamos a correr una media maratón evidentemente vamos a correr pero con nosotros van pues todas esas historias ¿no? que hemos visto y que hemos sobre todo de canciones así como en Nueva York si fuéramos a correr en maratón de Nueva York pues serían películas serían las películas de Scorsese serían las películas de Woody Allen serían las películas de Coppola sobre todo las películas de Scorsese y de Robert De Niro de allí de Nueva York y del Gran Woody Allen pero en Barcelona es más la música como ya he dicho esa música que me ha acompañado desde año y me compré esos discos en los años 80 por Discoply era una revista que te la comprabas que tengo ahí algunas y algún día las enseñaré te la comprabas por catálogo llenabas ahí este disco este lo enviabas y tal luego lo pagabas contra reembolso ibas a a los correos y lo pagabas contra reembolso y te llegaba el disco y tal cuando lo ponías en el tocadisco y si ahí lo limpiabas ponías la aguja y tal era como algo era algo mítico y de aquello de aquello de hace más de 30 años venimos aquí con este disco esta joya de la música en español y estamos aquí que nos vamos a Barcelona contando esta historia la gente dirá este tío está loco que tiene que ver esto con la bolsa del corredor pues bueno tiene que ver que es mi vida mi vida es esto la ilusión por hacer cosas y la ilusión nos ha llevado a estar aquí haciendo este vídeo y a enseñaros un poquito me voy a quitar mi chaleco mítico de la concagua que lo estrenaremos a ver si el año que viene nos vamos a la concagua vamos a quitarnos porque es que da demasiado calor y cuando te pones a hacer vídeos al final acabas teniendo más calor que otra cosa bueno si tenemos frío nos nos abrigaremos bueno ¿por dónde empezamos? ¿empezamos por el unboxing? ¿empezamos por la bolsa del corredor mítica? ¿por dónde empezamos? pues mira vamos a empezar por otra cosa ni una cosa ni otra me ha llegado esta tarde un mensaje de un amigo de un amigo de categoría que digo yo aparte de nuestro amigo Paul ahí en Barcelona que nos ha recogido el dorsal y nos ha enviado el vídeo y lo hemos subido a internet al youtube me ha llegado esta tarde un vídeo también me ha llegado al corazón y me ha emocionado porque es que si realmente corremos es por esto por estas cosas que nos pasan y por estas historias y estas anécdotas y bueno vais a verlo vais a verlo tenemos aquí ponemos las gafas porque es que sin las gafas de cerca lo veo vamos a ver vamos a ver ¿qué tenemos aquí? vamos a poner los vídeos pues aquí tenemos este vídeo que podéis ver aquí vamos a ver vamos a pinchar aquí vamos a pinchar aquí vamos a pinchar aquí vamos a pinchar aquí Territori Mascarei ¿cómo estás? Mascarei espero que te vea y que vaya muy bien la mitad de Barcelona un abrazo me ha recordado de tú al pasar por así bueno lo traduzco los que seáis fan de este canal ya sabéis que es el cruce de Navalón con con la carretera que sube hacia los ventiladores que viene desde Enguera y ahí paramos muchas veces en ese cruce y ahí grabamos muchos vídeos hemos grabado muchos vídeos allí si queremos subir para arriba nos quedan ahí 5 kilómetros hasta los ventiladores si torcemos a la izquierda vamos a Navalón venimos de Enguera y hacemos la gran vuelta esta que bajamos a Moixent y luego subimos el bosque de Moixent y luego vamos a allá lo de Malferid Puerto Loyería y hacemos ahí 100 kilómetros hacemos esas 4 horas y media 5 horas de rodaje largo en bicicleta bueno pues en ese cruce mítico ha parado gran corredor mejor persona amigo Miquel Bas Miquel Bas Miquel Bas es el chico el corredor el entrenador que eh os acordáis cuando nos fuimos a Lisboa estaba en el aeropuerto y el avión llegaba tarde y con retraso de 2 horas y no íbamos a coger el dorsal y estábamos allí Luis que me regaló el libro este aquel día es que son historias para 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 o sea me regaló me regaló el mítico libro este Luis Litter World amigo Litter World seguidor del canal me regaló este libro aquel día y entonces no llegábamos no llegábamos a Lisboa a correr la media maratón eso hace ya un año prácticamente de aquello y llamé por teléfono yo a Miquel Bas y le dije Miquel ¿dónde estás? estoy en un hotel y tal tranquilo ya eran las 5 de la tarde o por ahí más o menos y le dije mira el avión que tenemos sale con retraso y no vamos a llegar a la feria del corredor que cierra a las 8 no vamos a llegar y nos quedamos sin dorsal si nos quedamos sin dorsal no corremos mañana puedes salir de la casa donde tú estás alquilado y tal estás allí tranquilo descansando y ir a la feria del corredor cogernos el dorsal a los dos y ya iremos a buscarte a la casa donde estás alojado tú y llegamos allí nosotros a las 9 de la noche y Miquel Bas nos hizo el gran favor de salir volverse a cambiar ir a la feria del corredor otra vez que él ya había ido por la mañana volver otra vez en Lisboa cogiendo transporte público para aquí para allá para que tuviéramos el dorsal esto hay que ser hay que ser una buena persona para hacerlo no todo el mundo lo hace te lo puede decir te voy a ti estoy aquí descansando y tal búscate la vida pero él se cambió y se fue a por el dorsal a por nuestro dorsal a la feria del corredor y los lo trajo vamos estaré eternamente agradecido porque si no hubiera sido por él aquel día no hubiéramos podido correr al día siguiente no hubiéramos podido correr el medio maratón de Lisboa no hubiera servido de nada y el viaje no hubiera servido para nada porque no hubiéramos podido correr no teníamos dorsal dicho esto dicho esto que quería decirlo porque es una historia que hay que contar Miquel Vaz es entrenador de en Faula Figuera un pueblo mítico también de aquí de la comarca de la costera donde ha habido grandísimos corredores nada más decir que Antonio Pérez Perales otro corredor de mi generación que corrimos muchas carreras y es publicidad municipal de allí de Faula Figuera que es boluda otro gran corredor con el que corrí muchas carreras tuvimos muchos duelos muchas carreras a muerte algunas ganó él otras gané yo pero bueno grandes recuerdos de allí y ahora tenemos otro gran corredor que es Miquel Vaz hizo allí en Lisboa una hora nueve en un día de un calor brutal hizo una hora nueve allí yo flipando o sea se adapta súper bien al calor y bueno yo sólo puedo decir de él que cuando me preguntáis mascaray tú no entrenas y tal o me entrenarías y tal yo ya no entreno a nadie sólo entreno a cuatro amigos de manera artesanal les entreno por amistad no yo no entreno a corredores porque ya tengo mi trabajo de de conserje por las mañanas hacer estos vídeos vamos tengo demasiada faena no puedo entrenar a corredores no me da la vida para más pero sí entreno a algunos como ya he dicho de manera artesanal más por amistad y que bueno si alguna vez necesitáis un buen entrenador un entrenador de verdad no un vendehumos de esos que hay por ahí ni un bueno nada dejémoslo estar un entrenador serio un entrenador que no busca el marketing ni la farándula ni el postureo ni historias no sino el trabajo hacer bien las cosas hacer buenos entrenamientos y ser constante y ser sólido y hacer bien el trabajo entonces yo siempre digo y es una cosa que oí en en una conferencia del gran entrenador Antonio Serrano no sé si él lo decía lo citaba o lo dijo él realmente era cosa suya no lo sé pero dijo una frase que se me quedó grabada para siempre que dijo para ser un buen entrenador para ser un buen entrenador antes hay que ser una buena persona no se puede ser un buen entrenador un buen entrenador sin ser una buena persona y Miquel Bas es una buena persona porque ya lo habéis visto con la anécdota esta eso no lo hace todo el mundo el día antes de una media maratón cuando está ahí en Lisboa sentado en su habitación descansando para correr al día siguiente una media maratón en una hora nueve en un día de calor brutal o sea que gran corredor gran entrenador buena persona y encima se acuerda de mí del lugar mítico donde tantas veces hemos pasado me envía ánimos para correr el medio maratón de Barcelona y bueno pues como ya os he dicho si alguna vez necesitáis o buscáis un buen entrenador de corredores de fondo de montaña de lo que sea de correr y preparador físico también pues ponéis en internet Miquel Bas Von La Figuera y allí tendréis pues toda la información y tal bueno buscar en internet yo solo digo esto que siempre digo en la vida las personas las conoces por sus actos es vosotros si es esto lo que pasa es que si no pago el móvil esto es una locura bueno ya contestaré esta de categoría porque te llegan montones de mensajes de ánimo de gente animándote pero hay que comprender la gente que cuando te llegan 50 mensajes de ánimo está bien puedes contestar a lo mejor incluso a 25 pero cuando te llegan 200 o 300 ya es imposible pero como ya he dicho mensajes como es de esta tarde de Miquel haciendo un vídeo y tal allí en el en el puerto de Navalón a mí me ha llegado al corazón y valga queda esto pareado que se dice me llega al corazón esto lo que os decía lo que os decía que estas cosas como el vídeo de Miquel Vás y lo que hizo por nosotros en Lisboa y te das cuenta de las personas que el mundo está lleno de gente buena gente que merece la pena entonces a mí me gusta ser de ser agradecidos de ser de bien nacidos es ser agradecidos y si yo puedo recomendar a alguien tanto de la zona aquí como entrenamiento más en vivo ¿no? personal en 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 persona puede ir a Fuebla Figuera y entrenar allí él tiene un yo siempre siempre me dicen vente más caray y un día hacemos un entrenamiento juntos y tal tengo allí mi centro de entrenamiento mi pequeño gimnasio y tal montado allí en la zona y tal yo siempre quiero ir pero tengo mil historias y no tengo tiempo pero un día iremos y haremos allí un vídeo los dos y entrenaremos juntos y tal a ver si ahora para Semana Santa o para Fallas tenemos fiestas y tal y podemos ir y hacer un buen entrenamiento un día por allí los dos y grabarlo pero como ya he dicho si alguien me dice más caray quien me podría entrenar yo digo Miquel Vaz buscar en internet y ponernos en contacto con él y lo habéis visto como ya os he dicho para ser un buen entrenador primero hay que ser una buena persona y Miquel Vaz es una buena persona y eso lo digo yo lo dijo el gran entrenador Antonio Serrano nada menos que Antonio Serrano uno de los mejores entrenadores de España y que lleva algunos de los mejores corredores de España de fondo y medio fondo ha llevado durante muchos años dicho esto y antes de que termine esta primera parte del vídeo porque van a ser dos partes seguro y la segunda parte ya la dedicamos a a la mochila a la bolsa al corredor y a y al unboxing este del corredor pues pues que os voy a decir que muchas gracias a todos los que vais a escribirme mensajes si me escribís mensajes de apoyo y tal no voy a poder ya contestar a ninguno simplemente con este vídeo sirva y con estas palabras para daros las gracias a todos los que me vais a enviar mensajes y me estáis enviando mensajes en estas horas antes de correr el medio maratón que como veis va a hacer mucho viento bueno vamos a correr en barcelona ciudad vamos a disfrutar de la carrera ese es el objetivo y ahora os voy a enseñar lo que tenemos preparado con qué equipaje vamos a correr y un poquito la segunda parte de este vídeo